Hola que tal guerreros bienvenidos a un nuevo video de su canal UMEX y el día de hoy les traigo la guía de la variante número 7, ahora vamos con el capítulo número 2, estamos realizando la finalización, para este segundo capítulo tenemos la restricción para la clase tecnológica y la clase hábil, únicamente podremos utilizar campeones de este capítulo. Estas dos clases y los que se verán beneficiados de nuevo serán los campeones con la etiqueta de héroe, entonces aquí como se dan cuenta me voy por el camino donde se encuentra a Quake, vamos a recorrer todo este camino porque el nodo beneficia a nuestros personajes de la clase hábil, los personajes de la clase hábil son los únicos que no ven reducido su daño, por eso es que llevo a 4 campeones de esta clase y solo llevo un campeón de la clase tecnológica como lo es Spider-Man. ¿Por qué decidir por este camino? Porque los rivales tienen un nodo que se llama vulnerable a hemorragia, si se dan cuenta a todos mis campeones de la clase hábil que estoy llevando en este momento y que son considerados héroes, dejan varias desventajas de hemorragia como Pantera Negra Civil War, Pantera Negra Clásica, Nick Fury y Blade, todos ellos son especialistas en dejar hemorragia. Contra el vacío el mejor personaje si es Nick Fury, ya que con su golpe fuerte purificamos las desventajas que nos va dejando, aún así vamos a sufrir daño, pero lo importante es que cuando Nick Fury está duplicado tiene su segunda vida. Aquí vean mi Pantera Negra Clásica, si tú pensabas que es un campeón obsoleto, pues te equivocas guerrero, en la próxima actualización él obtendrá una mejora, le van a dar un buff, entonces se va a ver mejorado este personaje y de hecho aquí aún sin la mejora como también deja desventajas de hemorragia, pues es muy efectivo para esta primera parte del capítulo número 2 de la variante 7. Ahora vamos contra Tigra, contra Tigra la verdad es que decidí elegir ahora Pantera Negra Civil War, no fue una mala idea, lamentablemente creo que aquí sí calcule mal un superataque de Tigra. Yo te recomiendo guerrero que cuando tengas una batalla contra esta campeona, no le cargues el segundo superataque porque te puede pasar esto. Sí se puede eludir, pero tiene un alcance tremendo, el superataque número 2 de Tigra tiene mucho alcance, entonces yo te diría que la manejes únicamente a superataque número 1. El día de hoy también o el día de mañana les estaré trayendo el tercer capítulo, la guía del tercer capítulo, pero bueno ahorita vamos a enfocarnos en esta parte de la variante, recuerdenlo únicamente podrán utilizar campeones de la clase hábil y de la clase tecnológica, y los que se verán más beneficiados son los de la clase hábil para esta primera parte del capítulo número 1. El que están viendo es el camino más sencillo, aquí como jefe final tenemos a un Spider-Man traje simbionte, al cual no va a haber mayor problema para derrotarlo. De hecho vean, aquí me encanta poderles mostrar cómo es que un campeón que quizá no es muy valorado como Pantera Negra clásico, también tiene su utilidad en el juego. Todos los personajes tienen un momento en el que te pueden ser útiles, por ejemplo, este Pantera Negra lo tiene todo, tiene la etiqueta de héroe, deja desventaja de hemorragia, y además es de la clase que te da la restricción esta variante, entonces no te excepciones si obtienes a un campeón, estoy seguro de que en algún momento te será de mucha utilidad. Algo que me gusta de esta variante es que es muy flexible, tú puedes llevar en tu equipo hasta campeones de 4 estrellas, obviamente al rango máximo para que sean útiles, y te van a hacer de mucha ayuda, de hecho van a ver que en la segunda parte de este video, cuando ya finalizamos este capítulo número 2, voy a utilizar también a un campeón de 4 estrellas. Aquí vamos a terminar con esta hulka, la verdad es que no tiene mayor complicación, le cargues el superataque número 1 o el superataque número 2, pues son muy sencillos de eludir, así que no hay mayor problema guerreros, también quiero recordarles que me sigan apoyando, que se quieran a ver el video por completo, y eso me ayuda bastante, lo que estamos viendo el día de hoy es la guía de la variante número 7 en el capítulo número 2, los mejores campeones, como ya se los comenté, campeones hábiles que dejen desventaja de hemorragia, y que tengan la etiqueta de héroe, y también este camino es el más sencillo, ya llegamos con el jefe final, aquí si decidí utilizar a Spider-Man mejor a Stark, la verdad es que si le hizo bastante daño, no recuerdo si lo derroté con él, me parece que no, pero fue una batalla también bastante buena, vean esa eludida de los dos Spider-Man, fue una batalla muy interesante, si terminó matándome, era complicado derrotarlo con un solo campeón, pero también recuerden que llevamos a Nick Fury, y lo que tiene Nick Fury, es que con las cargas de Intel, vamos a evitar que nuestro oponente nos eluda los ataques, de esta manera será más sencillo derrotar a este Spider-Man traje simbionte, que tiene una ventaja de eludir pasiva, de hecho aquí con Blade ya le habíamos quitado la mayor cantidad de vida, únicamente Nick Fury entraría para rematar a este personaje, si se dan cuenta no hemos gastado ni un recurso hasta el momento, así que bastante bien, ya terminamos con la primera parte del capítulo número 2, ahora vamos a la segunda parte donde tenemos como jefa final a Wempul, y continuamos con las mismas clases de personajes, vamos con únicamente campeones de clase tecnológica y de clase hábil, ahora si se dan cuenta yo utilizo solo campeones de la clase tecnológica y llevo a Nick Fury para enfrentarme a Wempul, perdón, a Spider-Wen, llevo a Nick Fury para enfrentarme a Spider-Wen que es la jefa final, entonces únicamente llevo a campeones de la clase tecnológica, les voy a mostrar ya en este momento cuál es el camino más sencillo, es este camino por donde se encuentra Wolverine, yo te diría que las batallas más difíciles de este camino serían contra Havok, para enfrentarte a Havok debes de llevar a un personaje de la clase tecnológica de preferencia, porque no van a ver su daño reducido con la etiqueta de héroe y que además tenga armadura, yo de hecho tuve que subir a mi guardián, aquí lo están viendo, para poder enfrentarme a ese Havok y hacerle la mayor cantidad de daño, aquí con guardián lo mejor que puedes hacer es llegar al tercer superataque, aplicarlo y posteriormente llegar al superataque número 2 y lanzarlo a tu rival, eso lo va a terminar matando, quiero que vean la cantidad de daño que hace este guardián, de hecho apenas está en rango 3, me parece, sí, apenas lo tengo en rango 3 y me fue muy útil para esta variante, vean aquí le aplico el segundo superataque a Wolverine y le bajo media barra de vida, o sea prácticamente lo derroté de esta manera, muy sencillo, estas batallas decidí incrementarles un poquito la velocidad, son un poquito largas por la sobrecarga ARC que tienen nuestros enemigos, que es esa regeneración, afortunadamente por ejemplo un campeón como Darkhawk con su tercer superataque, deja una desventaja de anticuraciones que es prolongada y además obtenemos daño incrementado al aplicar el tercer superataque con Darkhawk, entonces es un campeón que te puede funcionar bastante bien. Otra batalla complicada en este camino es contra un Mephisto, porque es complicado enfrentarnos a Mephisto con personajes de la clase tecnológica, porque ningún personaje de la clase tecnológica es inmune a incineración, y bueno si hay un personaje que es inmune a incineración, pero únicamente cuando está duplicado y se trata de Buitre, Buitre es un campeón de la clase tecnológica que es inmune a incineración, de hecho es el único, eso si se los puedo asegurar, y ya saben que Mephisto nos va a estar aplicando incineración a cada momento, esta batalla si les diría yo que junto con esta contra este Havok son las más complejas, no son imposibles, pero si son de lo más complicado. Yo te recomiendo que cuando te enfrentes a Havok, como ya te lo dije, lleves un campeón que tenga armadura, yo lleve por eso a mi guardián, ya que cuando tu campeón tiene armadura, Havok no le va a poder hacer daño con las cargas de plasma, las cargas de plasma es ese escudo en color rojo, que tiene como un átomo en la parte del centro, y se detona cada vez que Havok te carga 10 de esa desventaja de cargas de plasma, pero si tiene tu personaje una ventaja de robustez o armadura, no te va a hacer daño, por eso es que te recomiendo a campeones que tengan esta ventaja de robustez. Otro buen personaje contra Havok pues es un Havok, lamentablemente en esta parte de la variante número 7, tenemos la restricción únicamente para campeones de la clase tecnológica y de la clase tecnológica. Otro buen campeón para enfrentar a Havok, pues yo si les diría que de hecho una muy buena opción sería Cráneo Rojo, Cráneo Rojo tiene muchas ventajas de robustez, otro buen personaje contra este Havok sería quizá Hulkbuster, Hulkbuster también sería una muy buena opción contra este Chaos, pero bueno, únicamente tienes que echar mano de los personajes que tienes a tu disposición, en mi caso el único campeón de la clase tecnológica que tiene una ventaja de armadura es este guardián, me terminó matando, afortunadamente le quité la mitad de la vida, entonces yo aquí utilizaría a mis demás campeones de la clase tecnológica para quitarle la mayor cantidad de vida y terminar derrotándolo. Algo que sí les quiero comentar es que en esta parte de la variante número 7 sí gasté recursos, no se me hizo algo excesivo, tomando en cuenta que al finalizar esta variante vamos a obtener muy buenos premios, únicamente gasté un resurrector grupal y ya eso fue todo, porque contra ese Mephisto la cosa sí se pone bastante compleja, debes de obtener un campeón con demasiada potencia, un rango 3 de 6 estrellas tecnológico, o tener a un buitre duplicado que es de la clase tecnológica y enfrentarte con este campeón a ese Mephisto, es el único personaje tecnológico que con la dúplica es inmune a incineración. Ahora vamos con, vean aquí llevo a mi campeón de 4 estrellas, es un, un visión era Dultrón y me ayudó a derrotar a ese Havok. Ahora vamos contra Luke Cage, esta batalla es muy sencilla, únicamente se prolonga un poquito por el indestructible de Luke Cage, pero es muy fácil. Yo como ya les comenté, lo más complejo de esta parte sería Mephisto y quizá un poco Spider-Gwen, pero el counter perfecto para Spider-Gwen es Nick Fury, entonces si tienes a tu Nick Fury se te van a facilitar mucho las cosas. Yo sí pondría a Nick Fury como el mejor campeón para este segundo capítulo de la variante número 7, ya que nos funciona muy bien contra los jefes finales y también en la batalla anterior contra ese vacío que también es complejo si no llevas a un campeón que purifique las desventajas. Aquí ya vamos con Nick Fury y se darán cuenta de que es un muy buen campeón para este tipo de situaciones, cuando nos atoremos un poco en este capítulo número 2, si llevas a tu Nick Fury se te facilitarán bastante las cosas, guerrero. También quiero recordarles que el próximo capítulo será la guía del capítulo número 3 de la variante 7, espero que les sigan dando apoyo a este contenido, como se los comenté, muchos guerreros estoy seguro de que con esta guía podrán finalizar satisfactoriamente esta nueva variante, podrán obtener una gema de ascensión de rango 4 a rango 5 de manera directa de clase, también podrán obtener una gema genérica de rango 2 a rango 3, prácticamente un millón doscientos mil de oro, también obtendrán alrededor de cinco mil esquirlas de seis estrellas y también un cristal completo de cinco estrellas. Así que por donde lo vean, vale mucho la pena finalizar esta variante. Ahora sí vamos contra Mephisto, como se los dije aquí, la verdad sí terminó derrotándome, ya tenía únicamente a Nick Fury, utilicé un resurrector grupal, pero eso fue suficiente para terminar este segundo capítulo. Aquí si te dan cuenta, nos termina rápido este enemigo, porque aunque no quieras, él está activando mejora de incineración y te deja esa desventaja, entonces con el superataque número 2 de Mephisto es más complicado, porque tú al golpearlo ya te va a estar dejando estas desventajas por incineración. Aquí de hecho yo estaba leyendo el nodo, estaba buscando una manera, la mejor manera de enfrentarnos a él, y bueno, decidí echar mano de mis personajes tecnológicos. Yo sabía que tenía que guardar a Nick Fury para esa batalla final contra Spider-Gwen. Afortunadamente sí pude derrotar a este Mephisto, no fue tan difícil al final del día, pero sí importantísimo que sepas que no hay muchos campeones de la clase tecnológica que están inmunes a incineración y que además tengan la etiqueta de héroe. Entonces aquí era imposible no gastar recursos. De hecho, vean, hasta con mi visión de 4 estrellas, le hizo un buen daño. Por eso es que les digo que aún en esta variante pueden utilizar a sus campeones de 4, no los olviden, son muy útiles, además, si son el personaje correcto. Por ejemplo, un Nick Fury, llevaran dos Nick Fury, tanto al de 4 estrellas como al de 5, no, pues excelente, aún más el de 6. Obviamente un Nick Fury duplicado hace la diferencia. Si se dan cuenta aquí ya le había bajado bastante vida a este Mephisto, decidí entrar con mi Nick, seguramente también termina matándome, pero no, 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 me parece que aquí sí lo termino, eh. Ya veremos, ya veremos, sí, sí, me va a terminar matando por esa desventaja de incineración. Aunque sí le hicimos mucho daño, va a terminar derrotándome. Y aún más se complica por la regeneración que ya de por sí tiene este Mephisto. Ahora sí vamos a continuar, ya estamos por derrotarlo, únicamente se trataba de que le diéramos un poquito de vida a este Spider-Man mejor a Stark para bajar a este personaje. Y finalmente la jefa final es Wempool. Yo sí le recomiendo y sé que el mejor campeón para enfrentarnos a ella es Nick Fury. De hecho, guerreros, en esta variante número 7 hay personajes muy específicos. Si no los tienes, yo te diría que por lo menos de 4 estrellas sí los tienes en tu equipo. Vale mucho la pena que hagan este tipo de contenido. Sé que para muchos guerreros puede ser algo muy complicado. Es verdad, el contenido de variantes no ha sido de lo más fácil en el juego. Si es de lo más complejo, sobre todo si no tienes una guía exacta. De los caminos más sencillos, de los personajes indicados, sí se puede complicar mucho este tipo de contenido. Aquí decidí enfrentarme a esta Abominación con mi Dark Hawk porque tenemos inmunidad al envenenamiento. De hecho, aquí le aplico el tercer superataque para dejarle la desventaja de anticuraciones que esa sobrecarga Ark no sea tan molesta y hacerle mayor daño. Bueno, esquivar el superataque número 2 de esta Abominación también es fundamental. Aquí yo estaba esperando a que me lanzara el segundo superataque. Obviamente, no le quiero cargar el tercero porque me va a matar. Ahí esquivamos su segundo superataque. Contraatacamos. Aunque tengas poca vida, guerrero, yo te recomiendo que nunca te rindas. Seguro terminarás ganando si confías en tus personajes. Aquí, vean, yo ya estoy por derrotarlo. Terminó matándome, ya le dejamos poca vida. Sí les diría que fue una parte de la variante número 7 en la que más sufrí esta segunda parte del capítulo número 2 porque mi equipo en cuanto a personajes tecnológicos no es muy amplio. Personajes hábiles sí tengo más que personajes tecnológicos. Yo sigo esperando a mi Warlock. Que Warlock me hubiera ayudado demasiado en esta parte ya que él sí tiene la etiqueta de héroe. Guillotine no me hubiera servido. Ella tiene la etiqueta de mercenario. Entonces, un campeón que me hubiera funcionado bastante bien sería Warlock. Desafortunadamente no lo tengo de 5 estrellas. Ahora sí llegamos contra Gwenpool y yo lo que quería hacer era bajarle lo más que pudiera con mis otros campeones para que Nick Fury entrara únicamente a rematarla. Cuando un campeón te elude de manera pasiva, yo lo que te recomiendo guerrero es que hagas parada y 3 golpes. De esta manera su eludir no te va a afectar. Si tú haces parada y 3 golpes, de esta manera te puedes llevar toda la batalla contra campeones que sepan eludir. Ese es un consejo muy importante. Ahí se dan cuenta, vean yo le hago parada, 3 golpes. De nuevo ahí va parada, 3 golpes. De esta manera tú puedes jugar contra campeones que eludan mucho. Lamentablemente si tu campeón no tiene un rango alto, como en este caso llevo mi guardián de rango 3, te va a hacer mucho daño aún en defensa. Entonces tómenlo en cuenta. Vean, terminó matándome, aunque fui muy precavido. Ahora sí llega el momento ya casi de Nick Fury. Aquí quería abrir algunos cristales para ver si podía darle un poquito de vida. No era tan necesario, pero sí me ayudó bastante meterle algunos orbes a Nick Fury para enfrentarme a esta Spider Gwen. Así que guerreros, espero que les sirvan mucho estos consejos sobre la variante número 7. No olviden suscribirse a mi canal, dejarme su like en este video y también comentarme si ya comenzaron con esta variante. Si les han servido los consejos, qué campeones han utilizado. Quizá haya algún campeón que yo pude utilizar y que no me di cuenta. Así que me encantaría mucho que me lo dejen aquí en los comentarios. Si les diría que es una de las variantes más ricas en cuanto a diversidad de personajes. Hay varias maneras de completar esto. No es una línea recta. Tú puedes utilizar a diferentes campeones. Y esto sobre todo se los voy a demostrar con el tercer capítulo de esta variante. Aquí finalizamos el capítulo número 2. Aquí ya podrán ver los recursos. Son bastante buenos. Espero que se encuentren muy bien guerreros. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima. Hasta la próxima.